¿Puedo quedarme con este? ¿Puedo quedarme con este? Voy a quedarme con este porque voy a... Acá está Esperen, ya lo cuadro ¿Cómo? La de este ¿La de este? No estoy seguro Ah, no sé, yo me gusta cacharrearle a esta que la encontré Uy, bueno, el partido ocupa un poco de espacio ahí, pero bueno, ahí se puede ver ¿Cuántos quieren ver el partido en simultánea con la presentación? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, igual hay invitación para los demás que quieran ver el partido aquí en el escenario ¿Se va a poder ver? ¿Está presente? Me queda mejor Bueno, entonces, ahora sí Buenas tardes Esta es una presentación de... Voy a presentarles unos trucos para Git Y unos secretos Y unos secretos para Github Unas pestañas URL O algunas funciones que no son muy conocidas Eh... Para los que quieran seguir la presentación Eh... Se encuentra en esa URL Por si la quieren descargar y ver Para consultar después o para mirar los links que hay ahí Eh... Mi Twitter es Agares Como está ahí Con un 3 en vez de una E Para que si quieren hacerme alguna pregunta Al final, pues también la pueden tuitear por ahí Y si algo la revisamos ¿Cuántos de aquí usan Git? ¿Cuántos usan Github? Bueno, ¿Cuántos saben que es un manejador de versiones? Ok, entonces están paralizados con lo que vamos a ver Eh... Git es otro manejador de versiones Eh... Es una... Es un... Es un... Manejador de versiones creado por Linux Torval El mismo creador de... 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 Eh... Y básicamente lo que hace es Eh... Manejar como nuestras versiones de nuestros proyectos de software E irlos... Eh... Manejándonos como... Eh... Fechas en el tiempo fotos de cada una de las cosas de los cambios que hemos realizado durante... Durante el tiempo Eh... Últimamente se ha hecho muy popular Para los desarrollos... Para el desarrollo de software libre Eh... Ya que Github que es un... Es un proveedor de repositorios de Git Eh... Gratuito Almacena gran cantidad de los proyectos open source Ahí se encuentran proyectos como... El kernel de Linux Se encuentra Django Se encuentra Ruby on Rails Y... Se encuentra Node.js Express, etc. Entonces... Es importante para los que les gusta el desarrollo de software y el desarrollo de software libre Que estén familiarizados con estas herramientas Y como pueden ser más... Eh... Rápidos y efectivos al momento de trabajar Bueno... Lo primero que vamos a ver es el comando de Gear Starus Gear Starus Lo que... Lo que hacen es... Es... Es darnos un resumen de cómo está nuestro... Nuestro estado del proyecto Cuando nosotros hacemos unos cambios dentro de nuestro proyecto Y no se han hecho commit o no se han... No se han... No se han guardado... Eh... Básicamente se nos... Se nos muestra como un lock de lo que está pendiente por enviar Por hacer commit Voy a mostrarles un ejemplo de este subcomando Que es el Gear Status menos SB Que es una versión reducida Del... Del... Del status que normalmente se ve Normalmente cuando uno hace un Gear Starus Normalmente cuando se hace un Gear Starus Se suele ver todo un resumen muy largo de lo que se puede hacer Nos muestra como un... Esos cambios no están cambiados Si los quieren hacer commit Por favor agréguelos Blablabla Pero eso es muy largo Ya cuando uno lo ha hecho muchas veces pues... Sobra verlo Podemos hacer es un... Git... Status... Menos... S... Que es como una comisión de un short Y con un B para que nos muestre la rama que estamos... La que estamos... Eh... Parados... Y nos muestra... Simplemente una versión reducida de este mismo status Donde nos muestra... Para... Para... Cada archivo del estado en el que está Entonces... Con A nos muestra los archivos que... Ya están agregados Con... M nos muestra los archivos que están... Modificados pero no están agregados Y con D nos muestran los que han sido eliminados A parte de eso... Bueno... Si no le colocara la B... Simplemente nos mostraría... Los cambios sin mostrarnos la rama... Se fue... Listo... Bueno... Lo otro que tenemos es el lock... El... 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 El git log básicamente nos muestra... Todo nuestro registro de todos los... Comits... Mezclas... Y... Eh... Historial del proyecto que tenemos... Normalmente cuando hacemos un git log en nuestro proyecto... Nos muestra... Un... Una descripción muy larga de todo lo que se puede... De todo lo que... De todo lo que... De todo el historial del proyecto... Ah... Ahí está... Por ejemplo... Si ustedes... Si hacen un normal... Un git log... Nos muestra... Para cada commit... Nos muestra... El cha identificador... Nos muestra... Eh... Quien fue el autor... Una descripción del commit... Etc... Lo que podemos hacer... Es que en vez de mostrar... Tanta descripción... Si queremos hacer como un... Un escaneo rápido... De los diferentes... Registros que se han hecho... Podemos hacer un git log... Con el flag... One line... Y lo que hace entonces... En vez de mostrarnos... Todo el conjunto... Nos muestra una versión reducida... Simplemente con el cha del... Eh... Del... Del commit... Y el pequeño message que tiene ahí... Otro comando chévere... Con el git log... Es el... Graph... Este comando... Lo podemos usar en conjunto... Con one line... Y lo que nos hace... Es mostrarnos... De una manera gráfica... Como esta estructurado el proyecto... Recuerde... Si saben... Uno de los conceptos de... De git... Es que cada commit... Tiene un padre... De cual viene... O una referencia... Y en este caso... Lo que hace es... Que nos muestra... Para una rama... De donde venía... Y en que momento se mezcló... Y genera otra vez... Una unión con la rama master... Y si digamos... Que no queremos ver... Todos los commits... Si no queremos hacer... Una pequeña reducción... Lo que podemos simplemente... Es que nos muestre... El primer commit... Ahí nos muestra... El primer commit no más... Sin necesidad de mostrar... Todo el listado... Si queremos mostrar... Los primeros 10... Pues en vez de poner un 1... Ponemos por ahí un 10... Y ya... Muestra una diferencia... Entonces... Esto que nos permite... Pues hacer un escaneo... Mucho más rápido... Del historial de los proyectos... También podemos buscar... Podemos decidir... Bueno... A ver... ¿Cuál que fue? ¿Cuándo fue que... Que yo dije... Alguna palabra dentro del proyecto? O cuando alguien hizo un commit... Y en el message... Le dijo... La embarré... O por fin... Un book arreglado... O algo así... Con un git... Lock... Yo puedo hacer... Esa búsqueda... Que estoy escribiendo... Que estoy escribiendo... Lo siento... Ya... Ahí por ejemplo... Misun filtrado... El git grep... Cuando hacen git log... Menos menos grep... Lo que hace es que... Solamente busca... Dentro del mensaje del commit... Si lo que quieren es buscar... Donde se llegó a mencionar... O donde hay algún archivo... Donde está el nombre... De la clase... O el archivo... Socket.js... O algo así... Lo hacen es con... Con el menos s... Que es como la forma de buscar... Dentro del contenido... De los cambios... Por ejemplo... Acá... El mensaje es el que dice algo... Este comando... El de búsqueda... Se usa... Menos menos s... Mayúscula... Y al lado pegado... La palabra que queremos buscar... O el regex... No mentiras... Ah... Es que solo es una menos... Ya... Ahí nos muestra... Los diferentes commits... Donde se... Donde hay... Donde la palabra algo... Se encuentra dentro del contenido... De los archivos... Bueno... Ese es el contenido de ese commit... Y dentro de ese contenido... Ah... Se debe encontrar la palabra algo... Ahí está... ¿Si la ven? Ahí subrayada arriba... Entonces... Con el menos s... Podemos buscar dentro... De los archivos... Que fueron modificados... En un commit... Con menos menos grep... Buscamos dentro del mensaje... Del commit... ¿Vale? Ah... El git... Ad menos p... Que es como un... Ad menos patch... Lo que nos permite es... Agregar solamente... Un conjunto de cambios... Del proyecto... Hablando ya... Que cantaron el lino nacional... Voy a mostrarles... Un ejemplito... Que es muy relevante... En este caso... Tengo un archivo... Que se llama... Hypno... En el himno... Tenemos... El himno nacional... Con dos versiones diferentes... Con la versión de Shakira... Mira... Aquí dice... La libertad de Ulime... Con la versión de... De Fonseca... De pies de las... No escuché la de Fanilu... Espero que no se haya equivocado... Y... Bueno... Entonces está por estrofas... Lo que... Lo que hace git ad patch... Es que... En un solo archivo... Uno normalmente... Cuando hace git ad en git... Agrega todo el archivo... Pero uno puede... Agregar solamente... Un conjunto de cambios... Digamos... Aquí modificamos... La... Voy a... Yo arregle la primera estrofa... La voy a... Ya... Como cuando le hice git... Vieron que estaba modificado... Entonces... Yo hice unos arreglos... Sobre ese archivo... Y los quiero agregar... Pero no quiero agregar... Todo el conjunto de cambios... Solamente quiero agregar... Y dejar el himno... Como estaba antes... ¿Señor? ¿Señor? ¿Aló? ¿Bien? Para eso usamos... Ad menos p... Entonces... Ad menos p... Lo que hace... Es... Coger el archivo... Identificar diferentes secciones... Donde hay cambios... Y decirme... Bueno... Quiero agregar este pedacito... Quiero agregar este otro pedacito... Entonces... Imagínense que tuviéramos una... Una... Un... Un archivo con muchas funciones... O una clase con muchas funciones diferentes... Y hubiéramos modificado tres diferentes... Por alguna razón... Y modificado... Y en una era por cacharrear... Porque estábamos como... Aprendiendo algo... Y no entendíamos... Y no hacemos el commit de todo eso... Porque efectivamente... Eso no debería ir... Entonces... Con git add menos p... Podemos analizar... Que cambios van... Y cuáles no van... Hay diferentes opciones... Para git add menos p... Que son todas las que están ahí listadas... Si bajan la presentación... Pueden verlas en más detalles... O cuando hacen un... Eh... Man... Espacio git menos... Add... Y ahí ya pueden verla... Pero básicamente... Lo que me está preguntando ahí... Es si yo quiero agregar... Eh... La segunda estrofa... Me dice... Bueno... Quiero agregarlo de las comillas... O algo así... Y yo le puedo decir que sí... O... Le puedo decir que no agrego ese cambio... Y luego me pregunta por otro cambio... Y a ese le puedo decir... Ok... A este sí... Y ya... Entonces... El archivo... Estaba modificado... Pero solamente va a ser commit... Parcial... De unos cambios... ¿Entendido? Este es muy poderoso... El git blame... ¿Han usado git blame? Bueno... Cuando ustedes ven un archivo... Y llegan y... Están trabajando con varias personas... Y dicen... ¿Quién fue el... Imbécil que publicó... Que puso... Eh... El caráter al revés... O algo así... Y nadie se echa la culpa... Y nadie sabe quién fue el que la embarró... Y hay un bug que lleva mucho tiempo... Y nadie sabe quién fue el que lo hizo... Entonces usan git blame... Exactamente le dice... En qué línea... Qué persona modificó eso... En algún instante de tiempo... Y en qué commit... No, no fue gol... 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 A user profile Lástima que la pantalla esté tan reducida Pero aquí me muestra para cada línea De código, en qué momento fue modificada Y en qué momento fue No creo que pueda Es que está Bueno, no importa Para cada línea me muestra Quién fue la persona que lo modificó Y en qué commit fue que se modificó Y que se ve como la historia presente Entonces esto es muy útil Para saber qué persona fue la última persona Que hizo tal cosa Con gitplane-c Ustedes pueden ver Si de pronto el archivo Antes se llamaba A Ahora se llamaba B Sin embargo, él sigue manteniendo la historia Entonces Para el ejemplo que les mostré Fíjense en esta parte Que es la ruta del archivo Las primeras cuatro líneas dicen Models.py Y las siguientes líneas dicen Usermodel.py Bueno, que así es como se llama El user profile Así es como se llama el archivo Que estamos mirando Pero Lo que quiere decir eso Es que los primeros cuatro cambios Vienen de Un archivo anterior Que se llamaba Models Y luego fue renombrado Al que está actualmente También lo bueno es que no tienen que ir Y mirar todo el archivo Sino que pueden ir directamente a una línea Y lo pueden hacer con Menos L Eso lo dejo para que lo estudien El branch El branch es más común Sobre todo cuando usan Github A veces uno hace un pull request Esa es una rama más o menos Y lo que luego se hace es un merge Lo que se puede hacer A veces uno tiene Muchos Muchos branches En su proyecto Y lo que puede saber Quiere eliminar las ramas Pero no sabe cuál eliminar O cuál no Porque No se sabe si está mezclada o no Y tiene que mirar en un lado O en otro O preguntar Lo que puede hacer Es usar El flag menos menos merge O el flag menos menos No merge Por ejemplo Ahí tengo diferentes Diferentes ramas Pero con Menos menos No merge Me muestra las tres Que si no he mezclado O sea Es decir que estas tres No las debería eliminar todavía Si podría Si quisiera eliminar las otras Significa que ya están Entrando integradas En el master Aquí para que las vean Salen todas las demás Bueno si quieren eliminar una rama Simplemente Hacen git branch Menos de El nombre de la rama Y ese La elimina de una vez Ahora Con branch remotos ¿Cómo es la cosa? Branch remotos Como digamos En nuestro proyecto local Tenemos Bueno Mi rama local Slash Future one Y por allá En el En el repositorio De gif Entonces dice Origin Slash Future No se que Entonces ¿Cómo saber Cuáles ramas son remotas? Y como se llaman Simplemente hacen Menos r Y con eso saben Todas las ramas remotas Pueden ser las ramas del servidor O las ramas De otros compañeros Con los que ustedes estén trabajando ¿Cómo se ve eso? Entonces Como se notan Las ramas remotas Siempre tienen como un prefijo antes En este caso es Origin Y muestra todas las ramas Que están ahí Son de Bueno Son de nuestro proyecto Y puedo aplicar Los mismos flags Que aplicamos Con las ramas locales Entonces le pueden colocar Menos Menos Merge Y se pueden saber Cuáles están escladas Y cuáles no Ahora Si quisieran eliminar Una rama Remota Pueden ir a Bueno Pueden ir a GitHub Y la eliminan O pueden meterse en el servidor Y le dan menos D O Pueden eliminarla Desde su propio equipo Haciendo Git push Origin Y lo mandan Vacío Dos puntos El nombre de la rama Que quieren eliminar Ahí está el comando Bueno Para crear ramas Usan git checkout Hay una forma muy rápida Que es git checkout Menos B El nombre de la rama Ya los muestro Campos Entonces cuando ustedes hacen eso El de una vez Crea una rama Y separan esa rama Y separan esa rama Pero digamos que no me acuerdo De donde venía Entonces yo simplemente Hago un git checkout Un menos Y el me devuelve A la rama anterior Es como un Para atrás Si luego hacer git checkout Menos Me devuelve a la rama Que acabé de crear Campus Entonces a veces Uno está trabajando En diferentes ramas Está haciendo un cambio acá Y como es que está en el master Entonces git checkout Rayita Y después quiero salvar La rama que estaba trabajando Git checkout Rayita Es como para moverse rápidamente Entre ramas También lo que pueden hacer Es que si ustedes Modifican un archivo Bueno Si quieren tener Una versión antigua De un archivo O del proyecto Como estaba anteriormente Usan Con git checkout Y oprimen el shadow Del commit con el que querían Y git Cambia su entorno de trabajo Y lo deja como estaba En una versión anterior Voy a mostrarles Por ejemplo Voy a hacer un git checkout Vamos a mirar Que archivos modifique ahí Ahorita no tengo nada modificado Como pueden ver Si yo le hago un git Vamos a un git show Un git show Ustedes pueden ver Que pasó en ese chat Los chats son mucho más largos Son 64 bits Bueno no me acuerdo De cuántos son Pero son muy largos Pero hace falta solamente Los primeros 6 u 8 caracteres De un chat Para poder hacer consultas Ahí me muestra Que cambié Está el CSS Entonces digamos Que por alguna razón Yo quisiera tener La versión De ese archivo Porque quiero mirar De pronto fue que estaba mal Entonces quiero deshacer el cambio Y check out ¿Cómo se llama? Ah pronto Check out Listo ¿Qué pasa? Le damos git start Y no lo cambio Bueno no me sirvió ahorita Creo que le estoy haciendo algo mal Pero también sirve Para deshacer los cambios Entonces Voy a modificar Ese archivo Por ejemplo Arbitrariamente Voy a eliminar Dos líneas No varias Como ven Ahí están los cambios Ahí está Está modificado Pero si quiero deshacerlos Porque por alguna razón Fue que el ambiente Estaba cacharreando Ahí hacemos un git check out Voy a quitarle aquí El número De este commit Y cuando yo le doy Va a ser git status Ya está bien Entonces Cuando lo que me hacen Con check out Y el nombre del archivo Es deshacer los cambios Y dejarlo como estaba antes Ahora bien Esto es porque Todavía no hicimos Commit o algo así De los cambios Y pudimos devolvernos ¿Qué pasa si ya hicimos Un commit? Y peor Le hicimos push Allá al prepositorio Y todos los Los demás desarrolladores Tienen esa versión Ya ese commit dañado Entonces lo que uno hace Es un git Revert Entonces git revert Lo que hace Es que crea Otro commit Deshaciendo Los cambios Que se hicieron En algún momento De tiempo O lo que yo le haya pasado Como parámetro Con eso Cuando yo haga push Los demás compañeros Van a tener Esa misma Esa corrección Ya hecha Es como una especie De patch Ahí está Se ve Entonces Digamos que yo Lo que quiero Es deshacer Un commit De esos Por ejemplo Quiero eliminar esto Que fue que agregaron Ahí Un archivo Vamos a ver Que fue lo que hicieron Ahí Este cambio es pequeño Simplemente Lo que hizo La persona aquí Fue quitar la línea Que dice Menos ws Y lo que hizo En vez de eso Fue poner la librería De eso Que da yo Dentro de los componentes De ese proyecto Entonces Vamos a hacer Un kit revert De ese commit Listo Entonces Él me dice Bueno Póngale el mensaje Ahí Por defecto Póngale el mensaje Ahí del cambio Que usted acabó De hacer Entonces Ahí ya me pone Por defecto Uno que dice Reversando el cambio El mensaje Que había Antes Aquí está el commit Y si ahora Y si ahora lo vemos Lo que nos va a mostrar Es que Ahora Lo que hizo fue Eliminar la línea Que decía Socket.io Y volvió a poner La que decía WS Este es un ejemplo Sencillo Con una sola línea Pero si digamos Se han modificado Cinco, seis Muchos archivos Y muchos cambios Diferentes Él solo se encarga De devolver Todos esos cambios Entonces la necesidad De que uno se meta Y vuelva a dejarlo Como estaba antes Sino que ya Con git rever Lo pueden dejar Como quedaba Git reset Lo que hace Ya es Es que Hace que el proyecto Ya apunte A una A una versión anterior De Apunte a un commit En específico Entonces Git log Te acabo la emoción Git reset Menos menos Halt Ah bueno Aquí le mandamos El commit Al que queremos regresar Entonces yo hice Un git rever Antes Pero quiero dejarlo Como estaba Antes de ser git rever Ahora Si hacemos De nuevo Un git log Fíjense Primero por favor En las primeras Dos líneas Del git log anterior Como se dan cuenta Ya no aparece En torno historial Entonces ya con eso El git reset Se usa cuando Ustedes todavía No han hecho Push de los cambios Entonces si Todavía no han hecho La embarrada No la han puesto Para todos los servidores Entonces ustedes Pueden decir Ok ok Hago un git reset Menos hard Y con ese me devuelvo Y todo quedó bien No pasó nada Nadie se tuvo que enterar Si si la embarraron Pues ya les toca hacer Con un git revert Ahora veamos Otra cosa interesante Es ver Diferencias En git Pero no sé si ustedes Han visto las diferencias En git Sale un líneas Por líneas Ya les muestro Ahí tengo Ahí tengo el quijote Y digamos Son solamente Cinco líneas Pero en cada línea Yo modifique unas tildes Sin embargo Si yo le doy un git Div Al quijote Él me muestra Línea Que hay diferencia Entre cada línea Si se dan cuenta Sin embargo Es casi lo mismo No puedo saber Exactamente Que cambie Si le hacemos Un Un word Un word Un menos menos Word div Podemos ver Exactamente Que caracteres Fueron los que cambiaron Bueno en este caso Que palabras Fueron los que cambiaron Entonces Ahora fíjense Lo que aparece En rojo Es No me muestra más Bueno lo que aparece En rojo Es lo que Estaba anteriormente Lo que está en verde Me muestra exactamente Las palabras que si cambiaron De resto Lo deja en negro Entonces En el primer párrafo Me muestra En este caso Es resolución El Y aquí me muestra Que resolución Tiene una tilde Entonces Esa pequeña diferencia Entonces es mucho más fácil A veces ver exactamente Que fue lo que cambió Porque hay líneas muy largas O a veces uno No logra identificar Exactamente Cual fue el cambio Con Word div Ustedes pueden ver Exactamente Que fue lo que cambió También pueden hacer Mirar diferencias Entre cada commit Haciendo El chat de un commit Dos puntos El chat de otro commit Entonces no necesariamente Tienen que comparar Contra lo último O sea Lo que acabaron de hacer Contra lo último Sino que pueden Mirar un archivo Viejísimo Contra otro Miramos en este En el ejemplo que tengo acá Bueno esto lo tengo Un cambio Entonces no hace falta No tiene mucha gracia Comparar con algo más Entonces dejemos así Vamos al siguiente comando Bueno esto si ya es algo más Para hacerlo más chévere Ustedes No sé si algunas veces Ustedes han visto Que uno va a hacer Git commit Y de pronto Te mete mal el dedo Y pones commit Y le dice Ah usted quería decir Era commit Si listo Pero pues póngalo Porque solamente hay una opción Entonces lo que pueden hacer Simplemente Es agregar esto A su configuración global Voy a copiarlo aquí Que me queda más fácil Ahí ya quedó Y ahora cuando yo haga git commit Con una sola m Él de una vez Me dice Ok Bueno en este caso Me dice que no puedo hacer commit Porque no he hecho ningún cambio Pero si se dan cuenta Él ya me corrige Entonces Ahí cuando le pusimos el 1 Significa que Si hay una sola ocurrencia Pues de una vez la pongo Entonces esto les facilita Mucho la vida También Si ustedes y ustedes Se han dado cuenta Yo escribo Git st Y es lo mismo Que escribir Git status Menos sb Si ustedes lo hacen En sus computadores Muy seguramente No les funcione Git st Pero si les va a servir Git status Menos sb Eso es porque yo tengo Unos alias Que yo configure Para que se llamaran Como yo quisiera Yo también podría colocar Git co Y es otro tipo De shortcut Que yo cree Un alias Si quieren mirar Si quieren crear un alias Lo único que deben hacer Es de nuevo En su configuración global Colocan el alias El nombre que le quieren dar Y el comando Que quieren que se ejecute Yo tengo Yo tengo Les voy a mostrar Los que yo tengo Los que yo tengo More Ahí Entonces este es un archivito Que es donde Git guarda Toda la configuración global Entonces el primero CCT Como que si pueden ver Es precisamente El comando Que yo les explique Anteriormente Y hay diferentes Entonces para branch Tata Todos ese tipo de cosas Nos permiten Ser más eficientes Entre menos teclas Tenga usted que digitar Como desarrollador Mucho más rápido Y mucho mejor Entonces este tip Precisamente es para eso El otro El otro chévere Es el del UI Le ponen Color.ui Igual a auto Y le pone colorcitos Al git Que normalmente Si ustedes trabajan con git Y no se han dado cuenta Sale así todo en blanco O en negro O en verde Como lo tengan cuadrado Pero no le muestra En este caso Cuando yo tengo El status Que muestra en rojo Cuando es un cambio Que no ha sido agregado Y en verde Cuando ya lo agregué Etcétera Entonces con git Con este color UI auto Ya lo dejan ahí Bien cuadrado Bueno y este es el El más Chévere De los comandos Para mí Pero también es un poco Complejo de entender ¿Alguno de ustedes Ha usado bisect? Ninguno ¿Alguno sabe Que es una búsqueda binaria? ¿Sí? Ok Entonces ¿Qué pasa? A veces sucede Que en un proyecto Cuando trabajan muchas personas Hay un bug Que no se había identificado Sino hasta cierto tiempo Y no se sabe Esa conciencia cierta En qué momento Ese bug fue agregado Pero se sabe Que en algún instante De tiempo Había un commit Bueno En este caso el verde Y en el instante De ahorita Que sabemos Ya está mal Entonces Ahí este comando Git bisect Lo que nos permite Es que empieza a Hacer una búsqueda binaria Que significa como Partir por dos Mirar Si está bien o está mal Se va para un lado O para el otro Y básicamente Empieza a encontrar Cuál fue el commit Que la embarró Entonces como pueden ver ahí Lo primero que hace Es Pagarse en la mitad Decir bueno ¿Cuál está? ¿Está bueno o está mal? Si está malo Ah entonces De pronto fue allá Y al final Él encuentra el problema Hay dos formas de hacerlo Una manera manual Que es Ya les voy a mostrar Más o menos Cómo se hace Y una manera automática Que es mucho más eficiente Me fijé como muy para atrás Bueno este es un proyecto Que yo hice Es muy sencillo Simplemente es para mostrar Lo que quiero Lo que les quiero decir Es un archivito Un script de Python Que simplemente Hace una Agrega Multiplica Y divide Tiene un error Ahí intencional En cuanto a Forma en que divide Para que Él vote un error Lo que haceremos Con git vsec Es encontrar En qué momento Ese num2 Igual o igual a uno Que simplemente Que no hace la verificación Es un divisor Es un divisor por cero Totee Y En qué momento Fue introducido Ese book Yo intencionalmente Creé Muchos Muchos commits basura Con el fin De darles a mostrar El punto que quiero decirles Entonces Para hacer un git vsec Lo primero que tienen que hacer Es simplemente Colocar git vsec Y le dicen Bueno Primero git vsec Start Y le dicen Bueno Dígame Cuál es el bueno Y dígame Cuál es el malo Entonces Voy a decirle Que el bueno Es Lo que esté Bien Ok Y voy a decirle Que el malo Es el primero Porque no tengo Ni idea En qué momento Fue que la barre Entonces De nuevo Hacer un git log Vamos a copiar Echar el último Vamos a copiar Y Ok Porque puse mal El gut El gut El gut El gut Es el head Y el gut Puse al revés Entonces Como yo la embarré Vamos a hacerle Un git reset ¿Listo? Sí Ahí lo que me dijo Tiene que ser un ancestro Significa como les dije Un cómic va uno tras otro Como un padre Entonces yo le dije Que era El nieto El nieto de papá De la abuela Una cosa rara Listo Entonces Que es lo primero Cuando yo le digo Cuando le dije Cuál era el malo Y cuál era el bueno Que el de una vez Se para en la mitad Y me dice Bueno Mire a ver Si ese es el que está bien O está mal Y manualmente Lo que haríamos Es que yo cojo Uno por uno Y le digo No mire Ese está bien Ah bueno Entonces empieza a hacer Andarme para otro lado Si hacemos un git Lock Menos menos one line Bueno Voy a hacer uno chévere Que tengo por acá Que es Un Lola Ahí me muestra Si se dan cuenta Me dice A donde está apuntando Entonces me dice Que la rama master Está apuntando a ese commit Y que el back O sea el malo Está en esa posición Pero por acá Ahora está en la mitad Si se dieron cuenta Me puso el get O sea significa Donde estamos actualmente El espacio de trabajo Quedó con esa versión De la mitad Y el primero Me puso otra referencia Que es el bueno Ahí me dice Bueno No se alcanza a ver Pero bueno Yo podría hacerlo manualmente Y esperar un rato Bueno Y eso se debería Muy demorado Porque tengo como 200 commits ahí Intencionalmente Lo chévere Es que yo le puedo decir A él Git Desect Run Y yo le mando Que me ejecute Un script Que se encarga De validar Si Si la salida Si el output Del programa Es un cero Si es un ok Entonces me dice Que el commit Es bueno Si la salida Es otra cualquiera Entonces dice Que el commit Está malo Entonces de esta manera Con un simple script Nosotros podemos Verificar En que commit Fue que se daño Es el mismo archivo Que yo modifique Porque ahí tiene Un error intencional Se va a totear Cuando divide por cero Vamos a correr Bueno Él empezó a correr Ahí Hizo diferentes Bifurcaciones Como pueden ver Ahí me gusta Un tutorial De en que momento Bifurcó Luego en que commit Se paró Empezó a hacer la cosa Y finalmente Me dice Que el commit malo Es ese que está ahí Ya les muestro Es este largote Y me dice Ah, mire Ahí fue donde La embarraron Entonces, ok Vamos a hacer una cosa Copiamos ese Ah Por ese momento Ahí básicamente Tengo que estar El primer commit Bueno y ya Todo mejor Bien como hago Para verlo Pero bueno Ese es el proceso A la final Él lo deja a uno En el commit Que quedó mal Voy a hacer un git log Ah bueno Si ustedes se dan cuenta Ya no me aparece Todo el regalo Sin solamente Me aparece ahí Porque él ya me dejó En ese estado Pero bueno Es bastante poderoso El git bisec Realmente es Para proyectos ya grandes Y con un equipo Instruido Y grande De personas Es bastante útil Para detectar errores Y en que momento Se agregaron Bueno Esta era la primera parte De la conferencia La segunda parte Ya es de github Para los que trabajan En github O no lo han conocido Github es el repositorio Más grande De proyectos De software libre Que existe Y pues todos los proyectos Que se manejan ahí Están hechos O sea Son proyectos con git Es gratuito Y pues uno puede Ya después Si quiere tener Proyectos privados Puede pagar por ello Pues para los que No los conocen Igual recomendado Ahí encuentran Cuanta librería OpenSource Estén buscando De más que todo Javascript Ruby Que es lo que se mueve ahí Y desarrollo web Al principio de la charla Yo leía a ustedes Una url Donde se encuentra Pues mi charla Y eso se hace Con un Con un git.io Esta charla Está hostiada En una página de git Entonces En una página de github Entonces Cualquier link De github Que ustedes tengan Ya sea su cuenta O su proyecto O algún otro repositorio Ustedes pueden crearle Un shortener Con este comando Entonces Con un curl Le mandan la dirección Que quieran Y le crean Y le crean una url En este caso Digamos que tengo aquí una Y él me bota aquí A un git Este es el git De la persona Que se inventó eso Que muestra Cómo funciona Entonces Es un shortener Muy efectivo Muy rápido Solo funciona Para Para Váginas de git De github Pero bueno Ahí sirve bastante También le pueden colocar El nombre que quieran La charla es Git .io .campus6 Y con eso pueden encontrar El contenido De esta charla Los shortcuts Entonces Veamos la La interfaz De github Entonces Este es el sitio De github Ustedes pueden Tienen diferentes Chorcos Con los cuales Se pueden mover Entre diferentes Estanes Y toda la cosa Pero si Oprimen ciertas teclas Pues pueden ser Más eficientes Pues la que yo Recomiendo es La interrogación Porque con eso Sacan todos Los shortcuts Pero si quieren Por ejemplo Buscar más fácil Pueden oprimir Simplemente una S Y él de una vez Los posiciona En la parte De la búsqueda Pueden Responder Full request Pueden hacer Diferentes cosas Moverse entre Repositorios que tengan Etcétera El historial Para las personas Que trabajamos con github Para los que han Trabajado con ellos A veces uno Ustedes saben que Para que uno pueda Hacer push De sus Repositorios Necesita tener Unas llaves Y agregar Las llaves allá Para que Lo identifiquen A su computador Y sepan que es seguro Con el historial Con los settings De seguridad Ustedes pueden saber Que llaves han sido Agregadas a su perfil Y con eso Pueden identificar Si de pronto Han sido víctimas De algún tipo De ataque O alguien les puso Una llave Para hacerles push A sus repositorios Voy a mostrarles Las mías Y tengo aquí Bastantes Creadas De diferentes proyectos En los que estoy Trabajando Y tengo que agregar Diferentes llaves O como estoy involucrado Con otros proyectos Pero pues Digamos que yo puedo Los ahí Y decir Ok Aquí estoy Aquí estoy Y en caso tal De que encontrar Algo que no es Pues lo puedo Eliminar desde ahí Ustedes han usado Los gist Los gist Son como unos snippets Entonces uno En vez de subir Todo un repositorio Uno simplemente sube Un archivito Y dice Bueno este es el script De calculadora Es algo muy pequeño Sin embargo También son repositorios O sea los gist Pueden ser Cloneables O pueden Se lo pueden manejar Este es un gist Que yo hice Hace un tiempo Y simplemente Son desarchivitos No tiene historial Pero Si alguien quisiera Lo podría clonar Y para eso Simplemente cambia Algunas cosas Dentro de la Dentro de la URL Entonces en vez de De colocar el Slash H No se que Ponen simplemente El ID Como de ese De ese gist Y ya es un repositorio Y le pueden hacer Git clone Y le pueden hacer Trabajar con él Como un Un repositorio normal Este le gusta bastante En la consola Nosotros vimos Diferencias entre archivos Y diferencias de texto Pues más que todo O sea Git es capaz de De almacenar Diferencias entre archivos binarios Pero no podemos saber exactamente Que cambio en el archivo binario Es muy complicado Sin embargo En Git En GitHub Ellos si tienen algo Para mirar Diferencias entre imágenes Tenemos aquí Un muñequito Que es la mascota De ellos El Octocato Es muy cool El bichito ese Pero Quiero que se fijen en esto Yo puedo tener Una O sea Yo hice un commit Con nuestra versión Del archivo Y después hice un commit Con el otro archivo Y yo puedo comparar Exactamente Que cambio En ese archivo De manera visual Porque es una imagen Y tiene diferentes tipos De comparación Entonces por ejemplo Aquí puedo ver Con opacidades Para que me muestre Más de uno o el otro Una diferencia en alfas O simplemente Los puedo poner Uno contra otro Y mirar que pasó Entonces No solamente Es para que lo usen Desarrolladores Sino también lo pueden usar Diseñadores dentro del proyecto Y pueden empezar A encontrar diferencias Ah que si le bajé Un pixel O que si le bajé La transparencia O ese tipo de cosas Entonces también Es útil por eso Pero esto si no lo he visto En Consola normal Entonces solamente Se puede usar por acá Pero para los que son Más hipsters Y les gusta de pronto Echar solamente Línea de comando También pueden usar Keyhub Por línea de comandos Hay un proyecto Que se llama Hub En hub.gihub.com Ustedes pueden Es un proyecto Hecho en Ruby Para los que tienen Mac Simplemente le hacen Un Un Reinstall hub Y ya les queda instalado Para los que no Pueden clonar En un repositorio Le hacen un Reinstall Y ya les queda Una línea de comandos De gihub Entonces Puede ser tan fácil Como en vez de hacer Pueden hacer un Git Clon Git Dos puntos Git Hub.com Slash Nombre Pueden hacer Simplemente un hub Clon De un proyecto Con el username Y el repo Que quieran Veamos esto Veamos esto Así que es HANAUS Ya Entonces Es muy útil Si ustedes se saben Le dicen Bueno El proyecto Bueno X proyecto Entonces sin necesidad De ponerse a Acá se acabe Bueno No solamente eso Pueden manejar Los pull requests Pueden hacer forks Pueden manejar Así que todo lo que está En gihub Lo pueden hacer por hub El line linking Es que ustedes Pueden pasarle A un compañero Le pueden pasar Exactamente Un link De una línea En específico De algún archivo Como gihub Igual almacena Todos los archivos Y los historiales Ustedes pueden decirle No mire Yo quiero que mire Esta línea Y él se la subraya Entonces la 34 En la url Al final Esta es la 34 Si yo le pusiera La No sé La 40 La imposición ahí Entonces ustedes Pueden mandar links Con exactamente La posición de Y la línea En la que quieren Que trabaje También acepta rangos Entonces pueden decirle De 40 Y la 60 Entonces se los subraya Todo el pedazo Que quieren Que su compañero Miren Los emojis Son emoticones Parecidos a los de Whatsapp Simplemente Los pueden colocar Dentro de los comentarios De los pull requests O los proyectos Como para darle un poco De amenizar un poco La cosa Hay diferentes De los que se pueden usar Simplemente es Colocar dos puntos El nombre del emoji Aquí están todos los emojis Que pueden usar Y pues Ya verán como les dan Un susto También pueden filtrar Los commits Por un autor Entonces Digamos que este es el proyecto De jQuery Y quiero solamente mirar Los commits Que hizo este señor Crinkle Entonces yo leí Aquí en la URL Le coloco El parámetro Autor Igual a Crinkle Si lo quitase Me muestra La de todos los usuarios Entonces de nuevo Quiero mirar Cuáles son los cambios Que ha hecho fulano Entonces Pone fulano Entre el autor Y con eso le filtra los resultados Eso es como Es como un git lock Que hiciera CREP Por el autor Del que ustedes quieran Esto ya es un poco más Más chévere Ya para los Somos más soñuños Y nos gusta harto Mirar como Quién ha trabajado más En qué proyecto Pueden usar El Pulse Y el Pulse Es como un Como un récord Un dashboard De qué tan Quiénes han trabajado En las últimas semanas A mes Como un score Como un leaderboard De quiénes son desarrolladores Que han trabajado más En un proyecto Pueden ver también La actividad del proyecto Cuántos pulricos Ha tenido el proyecto Cuáles son Las 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 problemitas Que están todavía activos Que están por ahí pendientes Y pueden mirar Esto es como una especie Como decía Como un ranking De quién ha hecho más commits Y pueden filtrarlo En diferentes periodos O también para decirnos Que usted no ha trabajado Nada en el proyecto Ah, cómo no Y le muestra este Y ya con eso No tiene discusión Bueno Los trending repos A veces uno quiere saber Qué está de moda Qué ha pasado nuevo Cuál es la nueva Super herramienta O librería Entonces con los Trending Sale hace poco Ustedes pueden mirar Cuáles son los proyectos Que se han estado Moviendo más De nuevo Por semana Por día O por mes Y pues depende también De su lenguaje Si a ustedes Les gusta es No sé JavaScript O Java O lo que sea PHP Aquí se los pueden filtrar Y pueden ver los proyectos De su interés Que a veces uno dice No, pero es que no sé Qué debería estar usando O algo así Aquí están Aquí se encuentra Aquí también en GitHub Se encuentra Bootstrap Entre otros De los proyectos Que más se usan El GitHub Plane También se puede usar El Blane También se puede usar Con GitHub Funciona De manera similar Bueno, aquí lo van a ver Un poco mejor Que era lo que no les Puedo mostrar En el otro Por la pantalla Pero bueno Les muestra El identificador Del commit En el cual se hizo La última modificación Sobre esta línea Exactamente Más El mensaje Que se hizo Entonces aquí pueden ver Todo el historial De este archivo Todas las personas Que se involucraron Y quién fue el que la Embarró En cuyo caso Ya Eso es Me tomó todo un tiempo El partido Pero lo pude hacer Bueno Por último Pues Antes de hacer las preguntas Quisiera Hacerles una invitación No, no me quiero En el cual Estos son mis datos De contacto A la derecha Aquí a la izquierda Pues son unos proyectos En los que estoy involucrado Si quieren de pronto No sé Contactarme Por si tienen alguna Alguna cosa La siguiente semana Hay JSConf Ahí también voy a JSConf es una conferencia Que trae Ocho conferencistas Internacionales De los más destacados Del mundo de Javascript Uno de los Que más me gusta En particular Es Guillermo Rauch Que es el Teador de Soke Daio También viene Uno de los cofundadores De No Jitsu Entre otros Y también Vamos a ver Otros 14 ponentes Nacionales Unos temas muy buenos Aquí están Los links De la conferencia Y por último Bueno Aquí están Los links De la charla De nuevo Si la quieren consultar La pueden compartir Ideal Y si de pronto Están interesados En el tema Si les gustó Me pueden contactar Hablamos También estamos Recibiendo aprendices Si quieren aprender Algún tema Javascript Python Ruby Lo que quieran Estamos dispuestos Para que Podamos hablar ¿Preguntas? Ya iba a decir Yo ¿Entendieron mucho O no entendieron nada? Vamos a regalar Dos boletas Para JSConf Para los que me respondan Dos preguntas O sea Una pregunta Una boleta Pero pues Haz la pregunta Hola Hola Me quedaron Unas dudas Frente al Comando BISEC O sea Busca los Comits Que quedaron Mal realizados O puedo Buscar una Versión De mi proyecto No entiendo Cómo funciona ¿Sí? El Como tal Tú como desarrollador O el equipo Es el que decide Si el proyecto Está mal O está bien Entonces Lo que me ayuda Es bajo unos criterios Que ya sean Propios O por un programa Definir cuál es el Comit Que estaba Que introdujo el error Si quieres ahorita Hablamos más tarde Y te explico más detalladamente Gracias A la pregunta ¿Alguna pregunta? Aquí está Es que él es el Profe Y él es el Más Más Corchador ¿Qué pregunta? Es una pregunta Que se le ocurra Así bien Corchadora ¿Para usted? Pues para ellos De lo que dijo Listo Una de las cosas Que estuvo mostrando Acá Giovanni Era cómo Poder echarle La culpa A un desarrollador De alguna embarrada Que haya hecho En un archivo Cómo Dicho ¿Cuál es el parámetro Que hay que Pasarle A La línea Completa Que yo tengo Que utilizar Para poder Culpar a un desarrollador Aún Cuando El archivo Que yo estoy revisando Ha cambiado de nombre Esa señora Buenas tardes Git Plane Y el nombre del archivo ¿Y el parámetro Que pasa Cuando ha cambiado Aquí el archivo? Cuando Aún así Cuando el archivo Ha cambiado de nombre Hay un parámetro Hay una cosita especial Que toca poner Para saber Si el archivo Fue modificado Durante el tiempo Hay que ponerle Un parámetro especial Porque Porque no es el mismo Git Blade Run Y el nombre del archivo No Otro Allá Parámetro Push No No sin adivinar No, no No avez No Mirad R No 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 ¿Cómo le instalar las ramas que hay en W? Ah, bueno.